Aproximadamente a las 2 y 30 de la madrugada de hoy viernes, más de 5 personas encapuchadas con armas, como escopetas y revólveres, llegaron a las instalaciones del Colegio Grupo Ecuario de la Victoria de San Isidro, ataron los heladores, luego se dedicaron a hacer recorrido por todas las instalaciones, forzaron las puertas, partieron vidrio de las ventanas, e ingresaron a varios salones y se llevaron 3 computadores, un parlante, 2 pantallas de 65 pulgadas, 3 acordeones, una guitarra y un videocomponente, 39 tablets y una moto Discovery del celador. Al respecto, el rector de la institución manifestó que le han hecho un daño a la comunidad estudiantil de nuestro corregimiento. Pedimos a las autoridades que se investiguen y se logre recuperar estos elementos.